Como cinco meses antes empiezan a sejetarse esas reuniones, sin decirte la fecha, que ya te van a avisar. No sé por dónde se entera mi viejo de eso. Y un día me llamé y me dice, porque mi vieja vivía a los altos, siempre con mi papá vivía a los altos, y después vivía a salto conmigo. Me dice, ¿estás metido para ver una revolución? Le digo, sí, ¿cómo te enteraste? Y ya te digo, el 9 de junio voy al cine con mi novia, mi futura esposa, y cuando llego de vuelta a mi casa, mi viejo estaba viendo televisión y me dice, ¿sabés que hay una revolución? Vale, papá, ¿cómo que? Se hay fusilado y todo, eran como los hombres a la mañana. Y me fui a dormir. ¿Qué iba a hacer? Al otro día, a ver, sí, el domingo, porque nosotros teníamos un amigo, mi viejo sobre todo, tenía un amigo, que terminó siendo, era de la aeronáutica, que nosotros lo conocimos cuando era teniente primero, que la aeronáutica todavía era aeronáutica del ejército. Termina siendo brigadier general, que tenía a cargo toda la custodia de la capital. Y me llama por teléfono y me cita a la facultad de Derecho el 11, el lunes. Porque él sabía de este quilombo. Me voy a la facultad, cuando voy a cruzar Libertador, para un auto, que lo manejaba uno que era oficial de la Marina, que había sido jefe mío en el Distrito Militar de Buenos Aires, cuando hice Servicio Militar, en el 54. Y él sabía mi filiación. Me dice, ven y súbite al auto. Y dame una vuelta a manzana y me dice, yo sé que vos estás metido en este quilombo. Lo que te pido que te hagas el GIL, porque están fusilando a todo el mundo. Al que agarra lo matan. Y yo no quiero que te maten. Eso me lo dijo un oficial de la Marina, que no me acuerdo el rango que tenía, que me conocía hace dos años. Entonces voy a la facultad, voy al bar. Estaba este que era el brigadier de civil, todos de civil, con dos tipos, también de civil. Él me presenta. Uno, no sé quién era, de Villa Reynold. Eran todos jefes de aeronáutica. Yo qué papel jugaba en ese... Me dice, te llamo a vos, porque si lo llamo a tu viejo, tenemos quilombo. Me dice, por culpa nuestra se perdió la revolución. Porque la mayoría de mis subalternos se dieron vuelta anoche. Porque si no hubiéramos ganado. Porque si la aviación... Por eso le decían panqueque. Se daban vuelta en el aire. Me dice, andate a tu casa tranquilo. Olvidate de esto, porque viene pesado a la mano. Dice, no quiero que tu madre... Ya bastante sufra con tu papá, que te empiezas a quilombo con vos, tenés tus hermanos machicos. Y me fui. Y ahí se acabó todo el quilombo político mío de aquel entonces. Gracias. Gracias.